Feminismo islámico, una hermenéutica de liberación. En este breve vídeo vamos a hablar un poco sobre un tipo de feminismo que es poco conocido y que quizás muchos de ustedes nunca hayan escuchado nombrar, que es el feminismo islámico. Con respecto al feminismo y la religión es necesario saber que el abordaje de la situación de las mujeres en el islam se hace principalmente desde dos discursos opuestos y predominantes y los dos discursos son por un lado la idealización de la desigualdad y por otro lado la demonización. La idealización de la desigualdad sostiene que el corán elevó la posición de la mujer desde una terrible condición de objeto en la sociedad árabe preislámica en la cual eran asesinadas al nacer a un estado de total igualdad y reconocimiento de derechos. La idealización de la desigualdad representa un discurso hegemónico y que no tiene una respuesta sólida ni coherente a la prevalencia de prácticas discriminatorias contra las musulmanas, como por ejemplo la prohibición de entrar o de hablar en algunas mezquitas, la imposibilidad de ocupar cargos de liderazgo espiritual o administrativo, los espacios de cultos segregados y los accesos diferenciados. Ninguna de estas prácticas tiene relación con lo que plantea el corán. Y el segundo discurso opuesto y también predominante es la demonización. Este discurso sostiene que respecto a las religiones no es posible hablar de liberación de la mujer, menos aún de feminismos y de acuerdo a ello no existiría un feminismo católico, musulmán o mormón, ya que el ejercicio de adjetivación del feminismo es como mínimo discutible. Entonces para la demonización las religiones en general y el islam en particular son los responsables de la opresión de la mujer. Por ende la única manera de terminar con esta opresión es llamando a las mujeres a abandonar su fe. Y en su aspecto más negativo la demonización manifiesta racismo al no reconocer la condición de sujetas ni la capacidad de agencia de las mujeres no identificadas con la perspectiva universalista, eurocéntrica y colonial, sino que las relega a la subalteridad y abyección. Entonces tenemos dos discursos predominantes y opuestos. Por un lado la demonización que en su aspecto más negativo manifiesta racismo y no reconoce la capacidad de agencia de las mujeres y por otro lado la idealización de la desigualdad que sostiene que las mujeres son iguales en derechos a los hombres y que la desigualdad es sólo una idea proveniente de occidente. Entonces podemos concluir que ni la idealización de la desigualdad ni la demonización consideran a las mujeres musulmanas como personas capaces de elaborar un discurso propio. La realidad nos dice que las mujeres en el islam sufren de la opresión patriarcal pero también la realidad nos manifiesta que las mujeres en el islam no quieren abandonar su fe y no tienen por qué hacerlo ya que en el corán no hay elementos que permitan explicar la opresión. Por ello un feminismo con justicia social e igualdad de oportunidades es perfectamente compatible con la religión musulmana. Y veamos que el patriarcado en el islam ha sido posible por factores que no están contenidos en el corán. Estos factores son por ejemplo la reafirmación del patriarcado preislámico, la adopción e imitación de prácticas de los pueblos conquistados y el legado colonialista de ideas occidentales. Es decir, los factores que hacen posible la opresión patriarcal dentro del islam no provienen del corán sino que provienen de otros lugares. Es por ello que un feminismo comprometido con la justicia social y con la igualdad de oportunidades es perfectamente compatible con el islam. Es algo que tal vez nos cuesta entender en las sociedades occidentales pero que debemos hacer el esfuerzo de comprender y de aceptar que para las culturas musulmanas el islam es mucho más que una religión. Es además una forma de organización del estado, una forma de organización familiar, una forma de vida. Y un obstáculo recurrente en el feminismo islámico es la constante victimización que hacen los feminismos hegemónicos de las mujeres musulmanas. Las ven como pobres sumisas que necesitan ser salvadas del sometimiento y la barbarie de los hombres fanáticos. Y existen tres narrativas sobre las mujeres musulmanas imperantes en el periodo posterior a la revolución islámica. Entonces encontramos por un lado un discurso tradicionalista. Este discurso sostiene la desigualdad e inferioridad natural de las mujeres con respecto a los hombres. Las confina al espacio privado que es el hogar y la actividad doméstica. Mientras que los hombres deben llevar la carga de la actividad pública. El discurso neotradicionalista es más sensible en los debates de las cuestiones de género, así como más receptivo a las demandas de las mujeres por la igualdad de género. Los neotradicionalistas intentan introducir el equilibrio en las interpretaciones patriarcales e introducen el concepto de complementariedad de género, con el argumento de que las mujeres son iguales a los hombres en la creación, pero que sin embargo tienen diferentes roles en la sociedad. Y las perspectivas modernistas están enraizadas en la idea de que el feminismo es generar una lucha política por la justicia social para las mujeres a partir de la capacidad de verse a sí mismas como sujeto de resistencia, con dignidad y con derechos.